... responsable a cargo del licenciado Vicente Ferreira Costa, presidente del comité organizador de la Cumbre de Turismo Sustentable y Social. Muy buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los miembros del presidio que nos acompañan, de verdad es un honor poderlos tener aquí, sobre todo para platicar de un tema tan importante como la sustentabilidad. Turismo y sustentabilidad, un binomio que pensamos que es indisoluble, que en apariencia puede generar posiciones divergentes. Y es que, como lo mencionaba Juan en la mañana, si nos remitimos a la definición de sustentabilidad de nuestro futuro común del informe de 1987, pensar en que podemos satisfacer nuestras necesidades o las necesidades del turista y al mismo tiempo asegurar el disfrute de las futuras generaciones, probablemente pudiera parecer una utopía. Para muestra, solamente ver uno de los grandes retos que tenemos hoy frente a nosotros en este noble sector, el overtourism o la sobredensificación, del cual también Juan y nuestra secretaria de turismo hablaban en sus presentaciones. Que de una u otra medida, están apagando el vibrante fuego de muchos de los destinos turísticos icónicos en el planeta, generando conflictos ambientales, sociales y económicos. Aunque también es necesario reconocer que en materia de turismo sustentable, cada vez más hay buenas noticias que compartir. Alianzas público-privadas, modelos de turismo en áreas protegidas y acciones innovadoras, como la recién compra que ha hecho el gobierno de Quintana Roo, que lo mencionó también nuestra secretaria, de un seguro que está protegiendo nuestros arrecifes ante un huracán. ¿Cómo potenciamos y replicamos estas acciones? ¿Y cuáles son las soluciones a estos retos relacionados con turismo, conservación y desarrollo social? Justamente de estas y otras preguntas es que en el año 2017 surge el Sustainable and Social Tourism Summit, con la idea de, por un lado, discutir los grandes retos del turismo global y, por otro, buscar, pero sobre todo compartir, soluciones a estos grandes retos. Porque la sustentabilidad y el desarrollo humano y social a través del turismo no puede quedarse en teoría, no puede quedarse en el discurso y no puede solamente quedarse en la simple denuncia. En sus tres ediciones, el Sustainable and Social Tourism Summit ha reunido a más de 100 expositores de más de 25 países que debaten, opinan y, sobre todo, comparten sus conocimientos y experiencias con más de mil profesionales y especialistas del más alto nivel. Es así que el Summit es no solamente un espacio de referencia y actualización, sino también de propuesta y acción, que reúne, como ningún otro espacio, los temas ambientales y sociales relacionados con el turismo. El año pasado, los 300 participantes de esa edición plasmaron estas reflexiones y necesidades en un documento que les recomiendo leerlo, el manifiesto por un turismo sustentable, solidario y socialmente responsable. Al día de hoy, un año después, este documento ha sido suscrito por más de 80 organizaciones nacionales e internacionales, además de alrededor de 300 profesionales en lo individual y marca la ruta hacia un mejor turismo en el mundo. En este sentido, el comité organizador del Summit se siente muy honrado de que el maestro Jorge Manos Esparragosa, presidente de ACETUR, refrende el compromiso de todos sus colegas para trabajar en este tema, en presencia del señor secretario de Turismo, del señor gobernador y de las demás autoridades que nos acompañan. Por ello, le pido a los entreguen una copia del manifiesto e invitamos al maestro a la firma del mismo. La firma del manifiesto. Les pedimos un aplauso, por favor. Este año, el Sustainable and Social Tourism Summit vuelve a traer temas esenciales en el diseño y la construcción del turismo del futuro, tendencias en turismo sustentable y social, el tipo e impacto del empleo turístico, la tecnología y cómo aprovechar el empleo del turismo sustentable, el cambio climático y el rol del turismo en la mitigación y adaptación, el papel del sector empresarial, los retos de la promoción turística, los megaproyectos y, naturalmente, el tema del sargazo y las acciones para combatirlo. Pero sin menoscabar la importancia de todos estos temas, quiero poner el acento en un tema que, en nuestra opinión, es extremadamente relevante en este momento. El financiamiento para los proyectos turísticos. Resulta interesante que, ante lo que muchos consideran una crisis de recursos en el país, las organizaciones multilaterales, agencias de cooperación, están viendo al turismo como un sector en el cual invertir. En los próximos años, los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit, recibirán inversiones de cerca de 300 millones de pesos del exterior con el objetivo de consolidar el turismo sustentable, integrar la biodiversidad de las políticas públicas, generar coinversiones con el sector privado para el cuidado de recursos tan vitales como manglares y arrecifes, apoyar a este mismo sector privado a adaptarse al cambio climático y un tema que nos parece muy relevante, apoyar a los destinos en la promoción de su bioculturalidad como un recurso valioso, tanto para los turistas como para las comunidades locales. Probablemente hoy, en este salón, se encuentra reunida la mayor cantidad de tomadores de decisiones en turismo en el país con un objetivo común, como lo dice nuestro eslogan, la sustentabilidad. Desde el Summit, les invitamos a aprovechar esta oportunidad de que hoy estemos reunidos en dos vías. La primera, para pedirles a los asistentes, señor Gobernador, señor Secretario del Turismo, que se sumen a la dinámica que este evento ha generado y que se sumen también a participar en dos cosas que vamos a hacer a partir del Summit. Un documento de casos de éxito de turismo sustentable a nivel nacional y un reconocimiento a las mejores prácticas como se hace para otros temas, pero específicamente en turismo sustentable, que lanzaremos en el Día Mundial del Turismo y que será entregado en este mismo espacio en el 2020. Y la segunda, que sigamos haciendo del Summit la gran plataforma nacional e internacional para discutir los grandes temas del turismo del futuro y hacer crecer los impactos de este evento, que se perfila ya como el principal foro mundial de referencia para los temas de sustentabilidad, solidaridad y responsabilidad social en el turismo. Todo esto no hubiera sido posible, ni va a ser posible sin su apoyo, el cual por supuesto que agradecemos, pero el cual nos compromete a seguir organizando el evento de turismo sustentable y socialmente responsable más importante de México y del continente. Cierro con una reflexión que siempre me gusta usar como colofón en mis intervenciones. La verdad es que es muy simple, sin sustentabilidad no hay futuro y sin futuro no hay turismo. Miembros del Presidium, secretarios, asistentes a esta tercera edición del Sustainable and Social Tourism Summit, contamos con todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos Escuchemos el mensaje del señor Secretario Federal de Turismo, licenciado Miguel Toroco Márquez. Aplausos Muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Saludo con afecto a mi buen amigo, el Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. También al señor presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, a Marisol Venegas, secretaria de Turismo, a Mara Lezama, presidenta municipal, también a Vicente Ferreira, a Verónica Gómez, a Jorge Manos Esparragosa, quien es el titular de la Secretaría de Turismo, a todos mis amigos aquí presentes, secretario de Turismo, a Mauro Llama, también representante de los pueblos indígenas de Quintana Roo. También muy especialmente saludo a Sergio Rodríguez, a mi tía, quien siempre hemos estado en estrecha vinculación para trabajos relacionados con el turismo social. El turismo, amigos, amigas todas, el turismo es una actividad apasionante, es un sector que nos inspira esperanza, realidad y compromiso por su profundo significado, tanto para la libertad como para el conocimiento del arte, la cultura, la historia, la geografía, los modos de vida, identidades y formas de expresión de los pueblos y da testimonio de su importancia en el desarrollo de la economía, el empleo, la inversión y el ingreso de divisas que hoy colocan a nuestro país en un destacado lugar en el ámbito turístico internacional. Preservar este esfuerzo para consolidar sus beneficios nos hace recordar una tarea colectiva que conlleva a buscar mejores frutos, los de las virtudes más elevadas y los del bienestar común. Bajo estos principios, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha manifestado que el turismo, por su propia naturaleza, tiene un alto contenido social y es a partir de ese significativo rasgo que se enmarca en la visión del actual gobierno. Con frecuencia, resaltamos los aspectos más positivos de este sector, la séptima posición en el ranking mundial de la Organización Mundial del Turismo, con la llegada de 41 millones 447 mil turistas internacionales. Estamos en el lugar número 16 en captación de divisas, con 22 mil 500 millones de dólares, generación de más de 4 millones de empleos directos y 6 indirectos, pero además de su importante contribución del 8.8 al Producto Interno Bruto. No hay la menor duda sobre la relevancia económica de la actividad turística para nuestro país. Tan solo este año se estima, al cierre de diciembre próximo, que arribarán 43.3 millones de turistas internacionales, lo que representará 4.7% de un incremento respecto al año anterior, con un gasto de 23 mil 600 millones de dólares, 10.6% más que en el 2018. También se tiene previsto que al cierre de este año se habrán construido alrededor de 20 mil nuevas habitaciones, por lo que cerraremos este año con 833 mil 400 cuartos de hotel, 2.5 superior al 18, con 22 mil 230 establecimientos de hospedaje, casi ya un 2% más por arriba del año pasado. En materia de número de cuartos, como lo he señalado, también México ocupa la séptima posición a nivel mundial en infraestructura hotelera. Estos datos y muchos más revelan la importancia de un sector en constante crecimiento. Sin embargo, el turismo hoy debe representar un significado más, con más amplios valores para su transformación. Su limitación y su crecimiento económico en una fuerza clara ha marcado una dinámica social. Nuestra visión como gobierno y como sociedad debe de ir más allá de los resultados macroeconómicos y asegurarnos de que los beneficios de la actividad turística permanen en todos y cada uno de los mexicanos, especialmente aquellos que habitan en los diferentes destinos turísticos de nuestro país y en sus zonas aledañas. En pocas palabras, el turismo en la presente administración es una valiosa herramienta de reconciliación social. En este sentido, en la Secretaría de Turismo también estamos ocupados en que la práctica de la actividad turística no sea un privilegio para determinados sectores de la población, sino que se haga excesiva a todos los mexicanos sin distinciones de ninguna índole. El derecho de todo ser humano al descanso y a la recreación y a conocer otros paisajes, otras culturas, otras gastronomías, otras formas de vida nos obliga a crear las condiciones apropiadas para que el turismo sea una actividad accesible e incluyente, sobre todo para los sectores de escasos recursos económicos. No obstante, la puesta en marcha de un programa de turismo eminentemente social requiere de la participación conjunta de los sectores público, privado y social, cuya suma de esfuerzos garantice viajes dignos, cómodos y seguros al alcance de cualquier mexicano. La Secretaría de Turismo, en coordinación con diversos actores de la iniciativa privada y del sector social, estamos implementando varios programas cuya finalidad es el desarrollo tanto del turismo social como del turismo interno, tal como lo hicimos en el gobierno de la Ciudad de México hace algunos años, lo que permitirá el desplazamiento de miles de personas a lo largo y ancho del territorio nacional, dinamizando e incentivando el mercado doméstico que representa el 79% de la ocupación hotelera nacional. Otro aspecto que adquiere particular relevancia y que está íntimamente ligado a la actividad turística es la sustentabilidad ambiental, porque sabemos que los recursos naturales no son infinitos ni renovables, por lo tanto, es necesario cuidarlos pensando siempre en el bienestar y sobrevivencia de las actuales y futuras generaciones. Por tal razón, la preservación del medio ambiente está y estará siempre presente en cada proyecto turístico que se lleve a cabo en nuestro país, al igual que el establecimiento y el enaltecimiento sobre todo de la identidad histórica y cultural de las diversas regiones del país. Lo he dicho y lo reitero, las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven sobre todo su identidad histórica, cultural y gastronómica serán los países que ganen la gran partida del beneficio económico que implica esta maravillosa actividad. Es en este tenor que la Secretaría de Turismo se ha comprometido a cuidar y proteger nuestra riqueza natural, facilitando la integración del visitante con su entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino. Bajo esta perspectiva, la Secretaría de Turismo, con la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos elaborando una estrategia que se encamine a los diferentes destinos hacia la sustentabilidad, considerando la viabilidad económica y el bienestar social y la armonía con la naturaleza. En julio próximo estaremos en posibilidad de iniciar esta investigación de campo que nos permita definir una adecuada gestión de visitantes con el énfasis de la capacidad de carga permisible. En materia de cambio climático, estamos liderando el proyecto ADAPTA TUR, en coordinación con la agencia alemana GIS, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otras, con el objetivo de crear conciencia dentro del sector turístico sobre este fenómeno y brindar las herramientas fundamentales que nos permitan adaptarnos a los impactos negativos que hoy es obvio y es evidente y que los científicos ya lo están advirtiendo. En SECTUR se está cumpliendo a cabalidad con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, acordada por los países pertenecientes a la ONU. Bienvenidos a esta gran cumbre de turismo social sostenible, evento que seguramente será muy interesante y productivo y los invitamos a que aprovechen para quienes nos visitan de otros lugares, su estancia para que conozcan las maravillas que tiene la joya de la corona, que es el estado de Quintana Roo y su niña de ojos azules, Cancún. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje que nos ofrece y la declaratoria inaugural a cargo del gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, contador público Carlos Manuel Joaquín González. Buenas tardes, con el gusto de saludarles, darles la bienvenida a Quintana Roo, a quienes nos visitan de tantos lugares de nuestro país y del mundo. Y me da por eso mucho gusto recibirlos en este día aquí en Cancún. Y me da mucho gusto también estar con la presencia del señor secretario de Turismo Federal, Manuel Todoco Márquez, y darles la bienvenida también a Quintana Roo. Saludar al presidente municipal de Benito Juárez, a la licenciada Mara Rezama, a don Luis Alegre Salazar, diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo. Saludar a don Jorge Manos Esparragosa, secretario de Turismo de Campeche y presidente de la CETUR. Saludar al maestro Sergio Rodríguez Amitia, presidente de las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social. Saludar a don Mauro Yamag, también me da gusto verle a don Mauro, escribano maya del Centro de Ceremonía Metiscacal Guardia. A la Secretaria Estatal de Turismo de Quintana Roo, Isol Manegas. Saludar a las señoras y señores secretarios de turismo de diversos estados que nos visitan. Me da mucho gusto verles. Saludar a los funcionarios estatales, municipales, empresarios turísticos, académicos, investigadores, representantes de ONGs, organismos internacionales, comunidades indígenas, medios de comunicación, señoras y señores. Pues es un gusto estar en este encuentro de turismo social y sustentable. Hoy les doy la más cordial bienvenida a Quintana Roo. En 1995 se aprueba la Carta del Turismo Sustentable. 525 millones de turistas cruzaron una frontera. Hoy el número alcanza más del doble y este año se cerrará probablemente con una cifra cercana a 1.200 millones. El turismo, los viajes, son por lo tanto la gran revolución de nuestra era. En un contexto de crecimiento fuerte y expansivo, la Organización Mundial del Turismo estima 1.800 millones de turistas internacionales que se moverán en el año 2030. Por lo que este tema, para nosotros como países y estados de fuerte representatividad turística, es un nicho muy interesante. Partimos de una realidad, el turismo crea uno de cada 11 empleos, contribuye casi al 10% del PIB mundial y crece con más fuerza en las regiones en vía de desarrollo, donde no hay muchas opciones de creación de riqueza. En países con economías modernas y diversificadas, el turismo ha sido en periodo de crisis uno de los pocos sectores que sigue generando empleo. Y finalmente, en comparación con otros sectores económicos, un turismo bien gestionado es probablemente el que genere menos impactos negativos. Pero el crecimiento no puede ser desligado de la sostenibilidad. Todos los que desempeñamos algún papel en este sector, debemos contribuir a que los beneficios económicos que generan no sean disminuidos por los impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad. Es por ello que este encuentro reafirma nuestra filosofía de pensamiento y de gobierno, en el sentido que un turismo respetuoso con la naturaleza, la cultura, incluyente, fortalece económica y socialmente las comunidades donde se desarrolla, garantizando la integridad de sus recursos para el futuro. Es por ello que es importante que el turismo sea percibido como parte de la solución a los grandes desafíos de nuestra era, al cambio climático, dando ejemplos de que es posible ofrecer productos turísticos de calidad y al mismo tiempo reducir la huella ecológica. Para ello es necesario el compromiso institucional de los gobiernos centrales y locales y el liderazgo del sector privado y de cada uno de los diversos destinos. Este encuentro nos da la oportunidad de hacer un balance de lo que se ha logrado y trazar una hoja de ruta para el futuro. El turismo ha sido reconocido como un sector que contribuye al desarrollo sostenible, con su inclusión en los objetivos del milenio y en las metas de desarrollo sostenible definidas por las Naciones Unidas. Grandes empresas turísticas han incorporado en sus operaciones programas de sostenibilidad y de gran responsabilidad social corporativa. gobiernos nacionales y gobiernos regionales introducen con frecuencia siempre más parámetros de sostenibilidad en sus estrategias de turismo. Sin embargo, y lo sabemos todos, queda mucho por hacer. Una vez demostrado que un turismo sostenible es posible y mejor, tenemos que apostar a la innovación, ya que vivimos en una época de enormes cambios tecnológicos que han revolucionado sectores enteros, como la comunicación. Hay mucha innovación disponible para el sector de turismo, en la gestión energética, iluminación, control de temperaturas, motores eléctricos, en los materiales de construcción, en el diseño, en la gestión. Por lo tanto, es en la aplicación de las innovaciones donde es necesario hacer un mayor esfuerzo. En otras palabras, somos las personas los que tenemos la oportunidad de impulsar el cambio, los que tenemos el poder de transformar la teoría en práctica, las palabras en acciones, ya que todos queremos que el turismo aporte la riqueza económica y social, que contribuya al alivio de la pobreza, a crear empleos para los sectores más vulnerables, a la conservación de la naturaleza y la cultura, y que ponga a la comunidad al centro del desarrollo turístico. El turismo refuerza la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social, forma un antídoto a la inestabilidad, la pobreza, la inseguridad que causan la fragilidad y la ruptura de la sociedad civil. Por eso está necesaria esta sustentabilidad y sostenibilidad, ya que nos permitirá promover, apoyar y trabajar con una mayor inclusión, por crear condiciones para la paz, para fomentar una estabilidad económica y social, que es la base de nuestras sociedades modernas. Mucha suerte en este encuentro y de nuevo, bienvenidos a Quintana Roo. Muchas gracias. Nos unimos siguiendo, por favor, para proceder a la planteada electoral de esta cúmula en voz del señor Gobernador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Hoy, 24 de junio del 2019, declaramos al señor Gobernador y servidor, formalmente inaugurados los trabajos de este gran encuentro de turismo social, en gran cumbre que en materia de turismo será para bien de las Américas y de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 los presentes.